¿Qué es la protección vegetal? Venimos bien, venimos con mucho interés por la carrera. Desde el año pasado hubo un incremento en la cantidad de inscriptos. Sabemos que el tema de la protección vegetal está mucho en boca de todos por el tema, uno por lo mal visto que estamos, por el manejo de los fitosanitarios, y por otro lado, desde la parte ya interna de los técnicos, muy movilizados por la nueva dinámica del tema malezas. Entonces eso nos levanta un poco la vara a la hora de poner la calidad educativa y el nivel que estamos buscando. La idea es que traten de aprovechar el intercambio, más allá de lo que pueda llegar a traer el docente como material frío, aprovechar la dinámica que se genera en las clases entre los distintos alumnos de distintas zonas del país. Entonces eso le suma mucho también al contenido del docente y al docente mismo para ir nutriéndose del contenido para el año siguiente. Tener bien en consideración que el esquema cambió, el sistema cambió, y nos tenemos que ir adaptando, tratando de utilizar de la mejor manera la cantidad de herramientas que estamos usando ahora, que eran antes, 10 años atrás, eran mucho menos. Bueno, estamos a pocos días del comienzo de la primer clase del primer año. Bueno, contanos, los interesados pueden ingresar a la página de la Universidad Católica de Córdoba y la fecha de comienzo. La fecha de comienzo es el 13 de abril, ahí inician las clases de primer año, así que tienen tiempo hasta esa fecha, en lo posible hasta una semana antes, tratar de que el 6 de abril ya esté todas las inscripciones realizadas y el material enviado para las admisiones. Y a partir del 13 de abril, después tenemos clases este año hasta noviembre y seguramente el año que viene, segundo año, va a arrancar en febrero, como ya está transcurriendo, segundo año ya están en clases. Mira, la maestría en agronegocios es la única que hay en Córdoba y creo que sintetiza muy bien conocimientos adquiridos, posibilidad de relacionarse con colegas profesionales, metodologías de análisis, herramientas para poder entender lo que está pasando en nuestra actividad agropecuaria, en nuestra actividad agroindustrial y para intentar mejorarla, para tomar mejores decisiones de inversión, mejores decisiones a nivel personal, empresarial. Así que yo creo que es una maestría muy interesante para aquellos que quieran complementar su formación académica y además encontrar todas estas otras cosas que te estaba comentando. Ya llevan varios años y en general los alumnos salen muy satisfechos de los dos años de cursado. Son dos años, ¿no? Los chicos tienen que estar dos años. ¿Quiénes pueden acceder a esta maestría? ¿De qué ramas de la agronomía? Mira, profesionales en general, todo aquel que tenga título profesional y está en general más orientado hacia ingenieros agrónomos, licenciados en administración, ingenieros industriales, contadores. Yo estoy repasando rápidamente las actividades y las profesiones de los alumnos que hemos tenido en los últimos años y te diría que en esas cuatro ha estado casi la totalidad de los chicos, ¿no? Licenciados en nutrición. Bueno, el abanico es grande. Hay que tener en cuenta que, bueno, se va a exigir algún conocimiento básico en economía, en administración o en agronomía, pero no es algo que impida el acceso a la maestría a gente también de otras profesiones, ¿no? A mí me toca, en particular, dar una asignatura que es cadenas agroalimentarias y todos los años estoy, te diría, casi obligado a ir actualizando y renovando contenidos, materiales, ejemplos. Hay una realidad que es muy dinámica tanto a nivel internacional como a nivel local, ¿no? Si uno piensa los cambios que ha tenido la economía argentina, el marco regulatorio, la macroeconomía, en nuestro propio país ya hay que cambiar casi todo el contenido, digamos, todos los años. Entonces recordemos para aquellos que están apuntando al primer año, ¿hasta qué fecha tiene la posibilidad de inscribirse entrando a la página de la Universidad Católica de Córdoba? ¿Cuándo comienza la primer clase? Mirá, la nueva cohorte arranca el 6 de abril, digamos, en lo que es la maestría. Hay que recordar que tiene dos años. Ya en estos días ya está empezando el segundo año de la cohorte anterior y después la universidad y la facultad tienen otras maestrías, especialidades, cada una con su fecha específica, que seguramente pueden encontrarla en la página web de la facultad o de la universidad y que ustedes también pueden comunicarle a los oyentes. Gracias. Gracias. Gracias.